Demasiado herido, puro Tex-Mex, Tejano. Demasiado herido, por tu culpa amiga, mira como he quedado. Demasiado herido, de volver a verte, ni pensarlo. Pobre la que venga, y pretenda ahora, manejar mi vida. Quiere entrometerse, intentando amarme, con una mentira. Demasiado herido, ya casi parezco, un morrión sin alas. Como si fuera menos, que la nada. Como una gaviota, que perdió su playa. Demasiado herido, para estar consciente, de lo que me pasa. Para estar planeando, que haré mañana, si tal vez mi vida, aquí termino. Demasiado herido, para que me pides, empezar de nuevo. Pagarás la culpa, quien adiós, que jamás se te ocurra. Demasiado herido. Demasiado herido, abre bien los ojos, de la despedida. Y al cerrar la puerta, debes olvidarme, por toda la vida. Demasiado herido, ya casi parezco, un morrión sin alas. Como si fuera menos, que la nada. Como una gaviota, que perdió su playa. Demasiado herido, para estar consciente, de lo que me pasa. Para estar planeando, que haré mañana. Si tal vez mi vida, aquí termino. Demasiado herido, ya casi parezco, un morrión sin alas. Como si fuera menos, que la nada. Como una gaviota, que perdió su playa. Demasiado herido, para estar consciente, de lo que me pasa. Y al cerrar la puerta, debes olvidarme, por toda la vida. Demasiado herido, para estar consciente. 지�end Ев 예뻐. Gracias por ver el video.